Bueno, Julián, un nuevo amistoso, por ahí con Bagrano, un equipo, un rival de primera, por ahí son otros tiempos, otro ritmo, ¿cómo lo sentiste? Bien, la verdad es que no nos di superar en ningún momento el partido, nos fuimos ahí, apenas arrancó en una pelota parada, pero después de eso ellos no tuvieron chances claras, nosotros tuvimos alguna otra pelota para empatarlo, pero bueno, no se nos dio, pero la verdad es que bien. ¿Se reivindicaron con la actuación del sábado ante Peñarol? No, la verdad es que bueno, son distintos los partidos, capaz Peñarol no nos dejó jugar mucho, cortó mucho el juego y cuando venía a jugar con Bagrano, teníamos más espacio y ahí es donde sabemos aprovechar, tenemos que jugar con buen pie, tenemos más allí en pipí, en negro. ¿Se va viendo la idea de Carlos Mazola por ahí, que al último vino el año pasado, pero ahora trabajando con la pretemporada es otra cosa? Sí, sí, ya planteo una idea, nosotros tratamos de salirla y bueno, estamos en la indicación de él. ¿En lo personal cómo te sentís? Bien, cómodo, la verdad es que al correr los partidos me siento cada vez más cómodo, con más confianza, así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa cuando arranca el torneo. Hoy tuviste que lidiar con nada más y nada menos que Mauro Óbolo, un hombre con experiencia ya 33 años y no te costó para nada. No, bueno, la verdad es que por suerte tuve un buen partido y Damien también me ayudó mucho, así que los dos ahí me siento bastante cómodo con él. ¿Cómo es la charla con Damien por ahí adentro que él, sin tantos años, pero con experiencia en primera? ¿Qué te dice? Sí, él me conozca en todo lo que me puede corregir, que tengo que cerrar, armar, saltar, todo. La verdad es que yo no me estoy manteniendo bien con él. ¿Te inquieta por ahí que se hable de un central con experiencia que venga? No, la verdad que no, porque si es para sumarle al grupo, que en baño sea. Si es para que logre el locatio de Sander, que en baño sea, ¿no? ¿Qué de un amistoso, perdón, qué de un amistoso por ahí y qué balance se hace de estos? No, bien. Tuvimos un juego hoy, como te dije, no nos habíamos superado en ningún momento con un equipo de primera, así que la verdad que conforme. No se ganó, que tendría que haber sido para cerrar bien el día, pero bueno, jugamos bien, la verdad que nos vi bien y no nos esperamos. ¿De cara al debut, qué puntaje le pones al equipo? ¿Cómo se diga? Y al debut lo veo con un 8, un 9.